Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis venido a esta jornada. Yo solamente quiero comentar, yo soy Raúl Gómez, de Transición Verde, una de las organizaciones que organiza este evento. Solo quería comentar que el evento forma parte de un proyecto también que conlleva la presentación del Atlas Europeo de la Movilidad, que es una publicación elaborada por la fundación alemana Heinrich Bell Stiftung y la Fundación Verde Europea. Dos fundaciones españolas, Mouser & Sons y nosotros, Transición Verde, nos hemos encargado de hacer la versión en español y hemos hecho un anexo con información específica sobre España, porque el enfoque del Atlas es europeo. Tenéis la publicación en la entrada y podéis coger un ejemplar. Y hay uno de los aspectos de la movilidad que en algunas regiones de Europa es importante y lo es mucho en España. Y es la movilidad en zonas poco pobladas, en zonas donde a la industria del transporte no le compensa invertir mucho a veces y donde las administraciones quizá podrían hacer más. Para tratar sobre esto es para lo que hemos organizado este evento. Nos hemos venido al Burgo de Osma a hablar sobre movilidad en el mundo rural y voy a dar paso ya a Rosa Martín Tristán, periodista, que va a ser quien modere el evento y ella ya va a presentar a los ponentes y lo ponemos en marcha. Muchas gracias. Bueno, hola, buenos días. Muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí en esta jornada sobre la movilidad del mundo rural. La verdad es que cuando ayer me puse a mirar cómo podía llegar yo hasta Burgo de Osma y que solamente había un autobús al día en una hora que si no te viene bien pues ya no puedes venir de otra forma más que en tu coche privado y creo que es un ejemplo clarísimo de cómo está la movilidad en los pueblos, en los municipios. Vivimos en un país donde hay muchísimos municipios muy pequeños con muy pocos habitantes y que ahora mismo son totalmente y absolutamente dependientes del transporte privado individual para poder moverse hasta los puntos donde están sus servicios más básicos como los servicios de salud o los servicios sociales o los servicios relacionados bancarios con los bancos, las compras de la comida, etc. Entonces, bueno, muchísimas gracias por organizar esta jornada que la organiza la Fundación Verde Europea y la Fundación Heinrich Boll. Además, este acto le organiza la Fundación Transición Verde y el Hueco, que es una red de espacios de co-working sin ánimo de lucro que surgió en Soria y que además ahora es el organizador de una importante feria que se realiza todos los años y que trata de visibilizar las iniciativas que están teniendo lugar en el mundo rural y que muchas veces no son ajenas porque no salen de esos pequeños espacios y Presura está ayudando a visibilizar todas estas iniciativas. Y bueno, pues sin más os voy a presentar a las personas que tengo aquí y que me acompañan. Marc Jiménez no está presente físicamente, pero lo tenemos online desde Bruselas. Es asesor del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo y además específicamente experto en temas de transporte y turismo. Así que buenos días, Marc, desde aquí, desde Burgo de Osma, en Soria. Encantados de tenerte por aquí, aunque sea online. Buenos días. A mi izquierda tengo a Juancho López Uralde. Él es diputado y presidenta de la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico en el Congreso de los Diputados. Y además es el coordinador del partido Alianza Verde que forma parte del grupo de Unidas Podemos. Muchísimas gracias, Juancho, por estar aquí. Porque además sé que anoche tuvisteis una jornada muy prolongada en el Congreso con la aprobación de los presupuestos para el año que viene, etcétera. Así que gracias por estar aquí. Sí, ha sido una semana compleja. Sí. Pero un placer estar aquí en el Grupo de Osma con tantos amigos y amigas. A su lado está Pachi Miranda, que él es el responsable de un proyecto, de una iniciativa que yo desde luego estoy deseando que nos la cuente con más detalle, que se llama Cudea Servicios y que tiene mucho que ver con la aplicación de nuevas tecnologías a la movilidad rural y a ofrecer nuevos servicios a la movilidad rural e intentar paliar estos agujeros que hay ahora mismo en el transporte entre los pequeños municipios. Y luego tengo aquí a mi derecha a Raquel Ramírez, que es de la asociación El Coletero de Enalda en La Rioja. El Coletero ha recibido ya varios premios por su buen hacer, tanto en el ámbito de la agroecología. Tiene un proyecto, me estaba contando, muy interesante de recuperación de huertas en La Rioja. Es una asociación que tiene su enclave ahí, en Nalda, en La Rioja. Pero además también de promoción del empleo, sobre todo con un enfoque muy de equidad, muy de promoción del empleo de las mujeres en el mundo rural. Y bueno, pues ella nos va a aportar esa perspectiva además de cómo es vivir en pequeños municipios donde resulta tan difícil a veces ir de un lado a otro si no es con tu coche privado. Así que nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Bueno, antes de todo sí que quería decir, hoy es un día muy, creo que es importante recordarlo, es el día que se celebra el Día Mundial contra la violencia, con la lucha contra la eliminación de la violencia de género. Y creo que es importante recordar esa lucha, las organizaciones que luchan por tratar de erradicar esa lacra, que en el mundo rural también está presente y quizás aún más invisibilizado de ya todo lo que lo está en general. Y bueno, creo que además estamos viviendo unos momentos en los que por un lado hay avances y por otro lado da la sensación de que hay retrocesos por mensajes y declaraciones que se están realizando respecto a lo que es la violencia de género, el machismo, el denigrar, la lucha por la defensa de las mujeres. Y bueno, quería antes que empezar esta jornada, aunque sé que no tiene nada que ver, creo que es importante recordar el día que es y en apoyo a todas las mujeres que, no solamente a las víctimas mortales, sino a las víctimas en general que lo sufren en silencio. Y bueno, y sin más, pues quería dar la paso a Marc. Hola Marc, de nuevo, aquí desde Burgo de Osma, porque quería que nos contaras un poco cómo se enfoca todo este tema, nos hicieras un pequeño resumen de la movilidad rural en Europa. Son un montón de países muy distintos, no sé cómo se está trabajando, cada uno tiene una configuración geográfica diferente. Y bueno, ¿qué se está haciendo? Si es que se está haciendo algo, que nos des un poco una visión general de este asunto. Sí, hola, buenos días a todos y a todas. Y en primer lugar, evidentemente, sumarme a la reivindicación del día de hoy, del 25 de noviembre, como día contra la violencia de género contra las mujeres. Y bueno, estoy encantado de formar parte de este acto con viejos y buenos amigos y con los que espero que sean nuevas amigas y compañeras a partir de hoy. Y sobre todo, excusarme por el hecho de no estar aquí. Creo que tengo una triple disculpa. Primero, por no estar en persona. La idea inicial, de hecho, era estar aquí. Pero estamos en plenas negociaciones también de la legislación del paquete del clima de la Unión Europea, llamado Fit for 55, y también la cuestión de las redes transeuropeas de transporte, que ya veréis que tiene relación con lo que vamos a hablar hoy, porque es el tema del reglamento de infraestructura de combustibles alternativo, que también hay una dimensión rural, los límites de CO2, el fondo social del clima, etc. Y evidentemente, dentro de las redes transeuropeas, pues también estamos intentando impulsar la dimensión rural. Entonces, y sobre todo, me duele especialmente no estar aquí, en el Burgos de Osma, porque os voy a contar un tema personal, que es que mi abuela materna nació en Olmillos, en una pedanía de San Esteban de Gormaz, aquí al lado. O sea, que estaba contando con poder venir aquí, volver a visitar el pueblo de mi abuela. Y por otro lado, mi abuelo era riojano, como Raquel, de Huercanos, al lado de Nájera, y de hecho me había previsto intentar aprovechar el viaje para venir y visitar ambos lugares, en transporte público a poder ser, aunque estuve buscando y no encontraba igual Raquel o Pachi, y me pueden explicar si es factible, pero creo que esta anécdota es relevante de lo que vamos a hablar hoy, el tema de la movilidad rural y las deficiencias que tenemos. También me disculpo si mis dotes oratorias no son las de Demóstenes, no estoy acostumbrado tampoco a hablar mucho en muchos actos y tal, pero, bueno, en todo caso, la ilusión por participar y aprender puede al reparo que puede causar. Y después, lo que decía, creo que me voy a beneficiar yo más de lo que voy a aportar, porque si bien este es un tema de la movilidad rural, que os explico, a nivel de Grupo de Verdes en el Parlamento Europeo, es una de las tres prioridades, digamos, no legislativas, porque, claro, en legislación estamos a lo que nos viene de la Comisión Europea, que es quien tiene la iniciativa legislativa, pero nosotros, en nuestro grupo de trabajo interno del grupo parlamentario, hemos identificado tres prioridades, que están, de hecho, muy relacionadas, que es la movilidad rural, el tema de la pobreza ligada a la movilidad, que hoy en día todavía es más clara y, evidentemente, es más exacerbada a nivel rural, y el tema de género, que ya ha salido aquí, evidentemente son tres dimensiones muy intrínsecas y a escuchar con mucha atención, pero intentaré dar un poco de perspectiva europea, de contexto, de qué se está haciendo y de qué se podría hacer más, porque, realmente, una de las reflexiones y por la cual queremos nosotros desde el Grupo Verde impulsar este tema todavía más, si puede ser, a nivel legislativo, es que, sí, hay buenas intenciones, buena voluntad, se empieza a entender que aquí hay un reto importante ligado al, pues, evidentemente, ahora a la Ley Europea del Clima, al Pacto Verde Europeo, el Green Deal, que hay unos objetivos de clima que hay que conseguir, porque, evidentemente, las emisiones del transporte son muy grandes y la intensidad de emisiones a nivel rural por los desplazamientos más largos, por la ausencia de alternativas públicas y de bajas emisiones, es más complicado, evidentemente es una dimensión que hay que abordar sí o sí si se quiere conseguir la neutralidad climática en los objetivos intermedios. Por lo tanto, es muy importante darle esta dimensión europea y que se trabaje. A ver, en el terreno de... Ah, simplemente apuntar que, evidentemente, es un tema ecológico, pero también, y esto seguro que saldrá durante la discusión, de justicia social, de igualdad de oportunidades y de prevenir los desequilibrios territoriales que genera el éxodo rural, ¿no? Entonces, bueno, esto ya entraréis vosotros, pero está claro que es el... el enlace entre lo ecológico y lo social es clarísimo, ¿no? Entonces, la Unión Europea a nivel de transporte tiene competencias compartidas, lo que pasa es que, sobre todo, se entra y en lo que son las redes transeuropeas de transporte más en el tema más de larga distancia, transfronterizo, ahí sí que hay el mecanismo europeo de conectar Europa que financia proyectos transfronterizos, aunque nosotros, por ejemplo, como Grupo Verde, estamos intentando impulsar, teniendo en cuenta que muchas del 40% de la población europea vive en regiones transfronterizas y muchas de ellas son también de un marcado carácter rural, porque muchas veces las conexiones intereuropeas son de capital a capital que, salvo con todas excepciones, no están al lado de la frontera, pues, evidentemente, queremos dar que esta, igual, esto no aplica exactamente al Burgo de Osma, pero esperemos que tengamos una audiencia también más amplia, que, evidentemente, las conexiones inter, digamos, transfronterizas sean también de un carácter a más pequeña escala, muchos casos ya existen, pero se han caído en desuso y hay que recuperarlas porque esto puede revitalizar y generar reactividad económica y cohesión con, pues, sobre la base de un transporte de bajas emisiones por el ferrocarril. Pero, evidentemente, lo que decía, que a nivel regional e incluso a nivel urbano impera una lógica de subsidiariedad, el capítulo del transporte en los alcaldes europeos es del título 6 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pero, bueno, no, en la práctica se ha delegado bastante a los Estados miembros y, salvo en cuenta gotas, no hay una, no ha habido hasta la fecha una voluntad europea de, salvo una lógica de proyectos, planes pilotos que ahora voy a detallar un poco, pues, de apostar y de tener un rol proactivo, ¿no? Así bien, como últimamente en el terreno urbano hay lo que se llama la Urban Mobility Framework, o sea, el marco de movilidad urbana que se, que hace que se, promueve que se aprueben planes de movilidad urbana sostenible, pues, evidentemente, un elemento por el que hay que batallar es que haya, se haga una analogía con el, con el, el medio rural, ¿no? Que haya planes de movilidad rural sostenible obligatorios y de hecho, este es una de las principales conclusiones del proyecto piloto que ahora os voy a contar un poco más, es Marta, que va precisamente de movilidad e inteligencia a nivel rural. Es un proyecto piloto que está ahí desde el 2018, que se ha prolongado, se ha hecho una segunda versión y que básicamente se trata de, de aglutinar, de promover el diseño, la monitorización y la evaluación de proyectos en clave de movilidad rural, algunos más sostenibles que otros y evidentemente lo que hay que hacer es que en esta segunda fase la dimensión de la sostenibilidad y de las cero emisiones o al menos bajas emisiones, pues, sea un elemento esencial para los proyectos que lo integran, ¿no? Pero, como decía, una de las conclusiones es de que hay que empujar a los Estados miembros que desarrollen planes de movilidad rural sostenibles. Por ejemplo, un elemento importante que hay a nivel europeo en relación al Pacto Verde Europeo, el European Green Deal, pues la pata dedicada al transporte del Pacto Verde sería lo que se llama la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente que se aprobó hace dos años, en diciembre del 2020, que tiene varias acciones, de hecho, tiene 82 acciones incluso legislativas previstas, pero bastante sintomático resulta el hecho que hay solo una mención y bastante genérica en el punto 88 a la movilidad rural dentro de la iniciativa número 9 y esto ya indica y ninguna de las 82 acciones realmente está dedicada a la movilidad rural, ¿no? Entonces, esto ya nos indica que aquí hay mucho trabajo por hacer. Sí que es verdad que hace justo un año se aprobó el Pacto Rural con un plan de acción y ahí sí que sí que uno de los buques insignia, como lo llaman aquí en jerga un poco rimbombante, sí que es el desarrollo de la movilidad rural, pues apoyar las mejores prácticas y luego a partir de los servicios digitales de movilidad multimodal, que es una iniciativa legislativa que tendría que salir el año que viene, pues a partir de esto, de las tecnologías de la comunicación de la información y del tiempo real, pues se podría apoyar, y yo creo que aquí probablemente Pachi nos pueda hablar un poco más porque con la experiencia de Cudeo creo que se apoya en esta lógica. Así que, bueno, en general hay buena voluntad, ideas, iniciativas, pero en general bastante inconexas sin una estrategia realmente coherente para la movilidad sostenible a nivel europeo. Entonces, bueno, hay que poner presión, como decía, hacer que este tema sea un tema que esté en la agenda para que la próxima Comisión Europea que emerja de las elecciones europeas, pues sí que lo tenga en lo más alto de la agenda y, bueno, aquí evidentemente actos como este y el trabajo que se está haciendo desde la Fundación Verde Europea, Henrich Boll, etc., pues sí que ayudan, ¿no? Bueno, ya habéis visto que he ido introduciendo un poco la visión verde entre medio, simplemente, evidentemente, aquí hay ahora una cierta batalla ya no solo en el nivel rural, pero también que, bueno, ciertas familias políticas consideran que, bueno, cambiar todos los coches de, digamos, de combustión interna, por vehículos eléctricos va a solucionar el problema. Bueno, en realidad nuestra visión es que esto no es así. Sí que es verdad que estamos luchando para que en el reglamento de infraestructura de combustibles alternativos el medio rural no quede marginado y que haya una mínima densidad de puntos de recarga eléctrica, evidentemente, pero a la vez hay que ir más allá y plantear que el volumen de desplazamientos en vehículo privado, la congestión asociada, todos los problemas que ya saldrán, evidentemente hay que afrontarlo de una forma distinta a nivel de sistemas públicos, colectivos, flexibles, con la realidad del mundo rural, con las complejidades, a través de una vertebración y una capilaridad, ¿no? Y un poco huir también de la velocidad de gran, alta velocidad de red que las infraestructuras incluso ferroviarias plantean, ¿no? Hacer un corredor muy rápido entre capitales pero olvidándonos de la parte, bueno, de toda la red, la vertebración y aquí está esta clave, está claro que es importante, ¿no? Que el tiempo de espera agregado desde cualquier punto de la geografía tiene que ser competitivo, hay que tener flexibilidad, fiabilidad, una frecuencia adecuada y sobre todo lo que comentaba antes, una reactividad gracias a los servicios digitales que permiten una colaboración y una reacción en tiempo real. El coste realmente y más con el aumento del precio de los carburantes derivados de la guerra de invasión rusa en Ucrania, pues evidentemente creo que el transporte público ya es competitivo a nivel de precio pero el problema realmente es el tiempo y la flexibilidad, ¿no? Si se quiere realmente evitar la dependencia del vehículo privado. Hay que pensar que de hecho hay un estudio de la Comisión Europea de 2019 que es de las externalidades del transporte que indica que alrededor de 1.500 euros por ciudadano o ciudadana anuales independientemente de si se tenga coche o no, o sea, además del coste de quienes tienen coche, van dedicados a mantener la infraestructura de transporte por carretera. Imaginaros si toda esta cantidad agregada se dedicara a promover otro modelo. Sí que hay en el fondo capacidad si se plantea otro modelo de desarrollarlo y de invertir en él. Pasa que es una cuestión de voluntad política. Otro elemento es que el desplazamiento más eficiente es el que se puede evitar y aquí hay elementos de administración digital, etcétera, etcétera. Servicios de proximidad itinerantes, compartidos, mancomunados, que seguro que vosotros de estos sabéis mucho más que yo, que lo vivís al día a día. Os voy a dar algún ejemplo de prácticas y de buenas prácticas y de proyectos que hay ahora mismo a nivel europeo en distintos puntos de la geografía. Luego, pues bueno, ya lo he dejado caer que evidentemente el tren, el ferrocarril, tiene que ser la columna vertebral de esta iniciativa y en todo caso la participación ciudadana en el diseño este reticular y capilar de la movilidad es esencial para recoger las necesidades agregadas, ¿no? y en todo caso la recuperación de la infraestructura ferroviaria en desuso es crucial. De hecho, yo no sé si conocéis una página web que se llama Open Railway Map que se puede ver las líneas de tren a todos los niveles que hay, incluso las que están en desuso y estuve mirando y vi que, de hecho, por Burgo de Osma pasa una que está abandonada que es Valladolid-Ariza y evidentemente toda esta recuperación que, por ejemplo, hay casos como en Francia, en el centro de Francia una iniciativa que se llama RailCop que es precisamente de recuperar líneas en desuso pues a partir de iniciativa ciudadana de cooperación más allá del servicio público pues son temas que están ahí en Francia la mayoría de gente vive a menos de 10 kilómetros de una estación de tren, pasa que muchas han caído en desuso y en España probablemente no vayamos muy desencaminados muy lejos de esto en muchas regiones así que, bueno, es interesante luego para casi ya ir más o menos terminando hay os he comentado antes quizás que hay un proyecto piloto a nivel europeo que es el SMARTA sí, os lo he dicho que más o menos es una propuesta del Parlamento Europeo que se hace anualmente en los presupuestos comunitarios que luego se encarga de ejecutar la Unión Europea y bueno, hay entidades que presentan estos proyectos y luego los gestionan que son alrededor de un millón de euros por uno o dos años y bueno, ahí hay dentro de este proyecto piloto que ya es la segunda edición hay ejemplos pues a nivel rural de sistemas de bicicletas eléctricas compartidas coches eléctricos compartidos buses y transportes colectivos a demanda incluso en algún caso autónomos o sea autopilotados hay algún plan piloto es verdad que falta la dimensión cero emisiones como decía antes y luego por ejemplo en la página web de la INRDI que es la red europea de desarrollo regional que precisamente colaboró con la comisión en la elaboración de este pacto rural hay ejemplos de proyectos financiados vía el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural por ejemplo un veterinario móvil en Austria un matadero móvil en Letonia servicios médicos de atención primaria itinerantes en Finlandia un gallinero móvil en Alemania para que las gallinas puedan digamos crearse en libertad mancomunaciones de la compra semanal en Bélgica etcétera luego también hay Interreg que es la red de interconexión de las transfronteriza de distintas regiones lo que hablaba antes del 40% de regiones europeas son transfronterizas y por tanto fomentar esa cooperación transfronteriza a nivel más allá de la conexión entre capitales y con un mercado carácter rural en muchos casos y ahí también hay posibilidades de financiación y luego bueno ya lo que comentaba antes que hay iniciativas también que son más allá de los fondos europeos privadas en lo que comentaba de Francia de RailCoop en Finlandia en la región de Tampere también hay se está llevando a cabo se está reabriendo una interconexión por tren que había caído en desuso rural-urbana que esta conexión rural-urbana también es muy importante para precisamente asegurar la conectividad y por ejemplo en Escocia en las Highlands hay una app multimodal que se llama Go High que creo que es un poco la misma lógica que Cudeo permitiendo luego el billete y el pago unificado etcétera y luego yo un poco la parte que conozco un poco más de aquí de España que es Cataluña sé que hay iniciativas de tren en las tierras de Girona el Ebro el Pirineo o sea geográficamente zonas muy diversas y están renaciendo estas iniciativas y creo que es importante apostar por ellas y luego bueno a modo de conclusión esto hay mucho trabajo que hacer a todos los niveles también el europeo trabajar a destajo para reivindicar que esto es una cuestión europea desde los verdes europeos lo tenemos clarísimo tenemos muy presente los chalecos amarillos de hace cuatro años los los gorros rojos en Bretaña de hace casi una década que todo fueron protestas masivas ligadas al transporte rural y las dificultades que se presentan a nivel de coste y de discriminación por lo tanto hay una dimensión europea y esto con la crisis energética actual y los precios del combustible puede estallar a nivel europeo se está intentando dar respuesta a nivel del Repower EU pero hay que seguir claramente y luego está el tema del fondo social del clima que es parte de este paquete legislativo relacionado con los objetivos climáticos que es importante se está negociando dar con el diseño adecuado para incentivar a la descarbonización pero que precisamente el reparto sea justo y que llegue donde tenga que llevar y no genere al contrario incentivos contrarios a los que se quieren generar y ya para terminar más inversión pública y especialmente esto que sea una prioridad europea para la cofinanciación básicamente ahora vamos a empezar las negociaciones en la red europea de transporte y para los criterios que luego servirán para la otorgación de fondos en el mecanismo conectando Europa y ahí hay que poner los criterios de que la rentabilidad igual no está en los grandes megaproyectos sino en financiar un montón de proyectos a menor escala regional rural que pueden tener un impacto a nivel de pasajero por kilómetro y de actividad económica mucho mayor y que además son mucho más democráticos porque beneficiarán a mucha más gente en el día a día creo que con eso termino no sé perdón si me he alargado un poco pero bueno al final me deja de llevar y muchas ganas de escucharos a todos que participar en el debate gracias muchísimas gracias Marc la verdad que ha sido un retrato bastante bueno pues informativo de lo inconexo que parece que está todo a nivel europeo y todo lo que queda por hacer y ahora pues por ir bajando de lo más grande a lo más pequeño pues quería preguntarle un poco a Juancho nos decía Marc que la Unión Europea está dejando un poco en manos de los estados todo lo que tiene que ver con la movilidad rural creo que este mismo año en febrero la ministra de transportes convocó una mesa precisamente sobre movilidad rural yo he intentado buscar información de qué había pasado con esa mesa dónde está esa mesa y qué está haciendo no la ha encontrado la verdad igual tú nos puedes orientar sobre esto no sé si desde la comisión del Congreso de Transición Ecológica tenéis algo algún trabajo en marcha o qué se está haciendo a nivel español con este asunto Bueno, muchas gracias en primer lugar agradecer a la Fundación Transición Verde y al Hueco su invitación para mí siempre es un honor y un placer participar en las iniciativas de estas organizaciones y sobre ello pues la verdad es que yo quisiera empezar con una reflexión política al hilo de la semana que hemos tenido en el Parlamento en el Congreso la aprobación de los presupuestos etcétera y es que de alguna manera la derecha y la extrema derecha en España se autoproclaman los representantes del mundo rural pero al hilo de la pregunta que tú me has hecho yo estaba pensando intentando pensar bueno qué iniciativas y lo que uno se encuentra es que realmente la derecha y la extrema derecha lo que digamos que lo que promueven es un mundo rural un poco folclórico donde la caza y los toros son su principal elemento y lo digo porque no lo digo como un discurso es que iniciativas de por ejemplo por poner un ejemplo del tipo de iniciativas que la derecha mueve en el Congreso relacionadas con el mundo rural pues por ejemplo contra la protección del lobo contra el decreto de protección del lobo ha habido seis iniciativas de alto nivel desde llevarlo al pleno del Congreso proposiciones no de ley iniciativas etcétera pero lo que son sobre lo que son derechos de las gentes del mundo rural es decir sobre vivienda en el mundo rural sobre esto que hablamos hoy sobre movilidad en el mundo rural yo estoy también en otra comisión que es la comisión de seguridad vial sobre cuestiones básicas como ha sido el acceso a los servicios bancarios etcétera bueno sobre eso prácticamente no hay no hay iniciativas por parte de de la derecha yo creo que eso pues nos tiene que nos tiene que hacer reflexionar o sobre todo a las gentes que estáis en el mundo rural más en el día a día sobre quién se está rogando la representación y qué tipo de y qué tipo de representación se está haciendo porque a mí me parece que es el mundo rural en el panorama político español tiene un peso muy importante porque hay muchísimas muchísimos diputados en provincias muy rurales y bueno cómo se está cómo se está representando y en concreto en Castilla y León pues debo decir que la digamos que el ejemplo que está dando este gobierno pues es es bastante bastante reprobable desde mi punto de vista bueno dicho esto voy a voy a a los temas que nos han traído aquí que tiene que ver más con la con la movilidad yo creo que efectivamente tenemos una tenemos una situación en la cual el sector del transporte es el sector que más crece en cuanto a emisiones de emisiones climáticas y a pesar de que de que se ha legislado por ejemplo con la ley de cambio climático creo que se están dando avances muy sustanciales en el sector de la energía tenemos bueno pues resultados bastante bastante significativos en los últimos en los últimos meses en lo relativo pues por dar algunos datos la potencia solar instalada en España ha aumentado un 300% en tres años la eólica es en este momento la principal fuente energética en esta semana última ha sido el 56% de la producción energética ha provenido del del viento es decir que el sector energético se está moviendo sin embargo yo creo que el sector de transportes pues se mueve mucho más despacio y es una gran asignatura pendiente en el mundo rural y en general en ese sentido la ley de cambio climático lo que aborda fundamentalmente tiene que ver con el con el con el entorno urbano porque habla de las zonas de bajas emisiones para ciudades de más de 50.000 habitantes y luego introduce las zonas de bajas emisiones en caso de atmósferas contaminadas en ciudades de más de 20.000 habitantes y luego lo que establece es el desarrollo de la red de electrolineras y tal entonces creo que creo que es una ley que está más basada o muy basada en el entorno urbano posteriormente el gobierno el ministerio de transportes ha presentado una estrategia de movilidad sostenible que es donde donde se incluye esta mesa de movilidad rural y donde se aborda de una manera un poco más un poco más detallada la estrategia dentro de la digamos de la movilidad rural pero en ese sentido quiero antes de entrar digamos en la letra pequeña sí quiero decir que efectivamente las políticas de transporte grandes tienen impacto en la movilidad rural uno de los un elemento que ha sido desde mi punto de vista se hizo con muy poco análisis y que ha tenido consecuencias yo creo que muy malas ha sido el el desarrollo del transporte ferroviario fundamentalmente basado en alta velocidad entonces eso ha hecho que eso ha hecho que se haya priorizado sobre todo de manera presupuestaria grandes cantidades de recursos en algunos años se llegó prácticamente a que casi el 90 y pico por ciento de la inversión en ferrocarril iba al tren de alta velocidad cuando realmente la mayor parte de los usuarios van utilizan el tren de cercanías sin embargo eso es lo que a lo que se llegó eso que ha hecho pues ha hecho digamos que se hayan priorizado las grandes líneas y entonces nos encontramos con que hay un cierre progresivo de las líneas o ha habido un cierre progresivo de las líneas medianas y pequeñas ahora nosotros estamos intentando cambiar eso debo decir que cambiar las políticas estructurales de un estado es como girar un petrolero es bastante sabéis que los grandes buques llevan una inercia y que eso gire es complicado entonces desde luego nosotros desde nuestra pequeña participación en el gobierno es lo que estamos intentando hacer de hecho por ejemplo una de las reclamaciones que esperamos que se contemplen ahora y así lo hemos acordado con el ministerio de transportes es la recuperación de algunas de las líneas medianas que se habían cerrado por ejemplo el tren Madrid-Aranda-Burgos o el tren de Cuenca o la línea de la Plata creemos que eso es uno uno de los elementos recuperar como creo que lo ha dicho Marc también a nivel europeo que se está hablando de esto recuperar estas líneas que se han ido que se han ido abandonando progresivamente evidentemente esto es una esto es una es una necesidad pero no es suficiente y además el ferrocarril pues tiene limitaciones porque claro necesita de un gran número de usuarios para que sea digamos viable aunque nosotros desde luego discrepamos que todas las líneas tengan que ser necesariamente rentables económicamente es decir el transporte es un servicio y de hecho una de las cosas que ha hecho de las cosas buenas yo creo que ha hecho este gobierno ha sido en materia de lucha contra la contra la inflación pues el dotar al transporte público de ayudas que bueno pues que de alguna manera permiten a la gente pues digamos sobrevivir de manera un poquito más airosa a esta situación que tenemos en ese sentido yo creo que el apoyo al el apoyo al digamos a la subvención al ferrocarril pues ha sido positiva y ahora en estos presupuestos se ha aprobado que esto se extienda también al al transporte en autobuses entonces bueno yo creo que yo creo que eso son eso son medidas que van un poco en esa línea de la de la sostenibilidad no es no es así desde mi punto de vista la subvención que se ha dado a la utilización de combustibles fósiles no yo creo que eso tiene una implicación importante en el para el mundo rural porque efectivamente pues sobre todo cierto el sector el sector agrario pues y otros sectores como la pesca etcétera digamos que tienen una dependencia importante del combustible y eso es justificable no es justificable que se ayude a esos sectores no así yo creo esa subvención general que se está dando que evidentemente todos nos alegramos mucho cuando llenamos el depósito pero creo que creo que no es comparable desde mi punto de vista en lo que supone de impulso al transporte sostenible como ha sido el el la ayuda al tren y de hecho la experiencia de la tarjeta de abono reducida de Alemania es muy interesante por el aumento que ha supuesto en la utilización que supuso en los meses que estuvo en marcha hicieron una tarjeta de nueve euros para la utilización general del transporte y eso ha supuesto una reducción de las emisiones muy sustancial porque ha habido un desplazamiento de usuarios al transporte al transporte público o al transporte colectivo entonces ese tipo de iniciativas son las que tenemos que impulsar cada vez más para que haya un cambio en los modos de transporte entrando ya en lo que es lo que es la estrategia de movilidad sostenible pues la verdad es que tampoco es que se inventen muchas cosas nuevas es decir lo que se lo que se está proponiendo pues son cuestiones sobre por ejemplo las que ha hablado las que ha hablado marcas que ya se están estableciendo en otros países europeos lo primero es que los objetivos de esta estrategia son que por un lado haya una igualdad de oportunidades en el mundo rural es decir que las dificultades que tiene el mundo rural de despoblación de digamos dispersión etcétera etcétera no supongan establecer estrategias que no supongan una desventaja con respecto a quien vive en el mundo rural es decir el mundo urbano es decir que esas personas que viven en el rural tengan la misma capacidad de moverse que tiene una persona en la ciudad yo creo que esto es un objetivo importante y tú lo has dicho muy bien ahora mismo la única posibilidad que hay prácticamente de moverte en el medio rural es el coche entonces el coche particular propio entonces esto es lo que se trata de abordar y en segundo lugar que esa igualdad de oportunidades sirva también para generar actividad para generar vida en el rural entonces las iniciativas que se proponen aparte de esta mesa sobre lo que ya la que yo no te puedo contar mucho porque no estoy ahí pero las iniciativas que se proponen pues son muy similares a las que ha comentado a las que ha comentado Mark en primer lugar plataformas de coches compartidos bien sean bien sean digamos de uso particular es decir compartir el vehículo compartido o digamos redes de empresas de vehículos que permitan su utilización en segundo lugar el el tema del transporte a demanda ¿no? iniciativas que permitan pues satisfacer la necesidad de transporte en función de las necesidades de las personas en el medio rural en tercer lugar los digamos los usos compartidos en la diversidad es decir que por ejemplo un transporte escolar pueda ser compartido por digamos gentes que necesitan moverse igualmente ya que tienes ese transporte pues no dedicarlo solamente al al mundo al mundo escolar en definitiva la idea es apoyar a que municipios y mancomunidades desarrollen este tipo de este tipo de estrategias para garantizar esos dos esos dos elementos que hemos hablado que son de igualdad de oportunidades y digamos la posibilidad de garantizar movilidad y por tanto vida en el medio rural estas son las estas son las las estrategias que se están que se está tratando de promover creo que desde luego la la conciencia por parte por parte de este gobierno está ahí de hecho es la primera vez que el la secretaría general de del reto demográfico tiene unos presupuestos que vayan en esa línea y yo lo que creo y aquí pienso que es una oportunidad desde luego para nosotros y para la izquierda creo que lo que tenemos que hacer desde la izquierda y nosotros en la medida en que podemos lo estamos haciendo es apoyar este este tipo de digamos que este tipo de propuestas se hagan realidad con iniciativas etcétera y combatir un poco esa especie de bueno de discurso de que el mundo rural es la caza los toros y poco más creo que creo que es importante defender los defender los servicios públicos defender los derechos y creo que esa es la manera en la cual podemos recuperar un poco el terreno el terreno social y el apoyo social en el rural y bueno no sé si te he contestado te he contestado en la medida de lo que antes de dar paso a nosotros los dos participantes y que quería sobre este mismo tema comentarte que una de las medidas que se ha anunciado que se va a hacer es las líneas de autobuses que no son rentables ahora mismo a nivel estatal pasarlas para que sean gestionadas por las autonomías por lo que son líneas que por lo que los datos que he visto en los que se mueven hasta tres más de tres millones de personas cada año ¿crees que eso es una medida hacia favorecer la movilidad rural o que puede suponer justo lo contrario? Es una pregunta complicada porque realmente eso a ver yo veo que en general hay una tendencia a hablar mucho del gobierno y muy poco de las comunidades autónomas y las comunidades autónomas tienen muchísima responsabilidad en la gestión de casi todo España es un país que está muy descentralizado entonces muchas veces uno se encuentra con que siempre se apunta al gobierno central cuando son las comunidades autónomas las que tienen que asumir las responsabilidades ahora lo estamos viendo muy claramente con Madrid y la sanidad durante mucho tiempo la comunidad de Madrid ha estado tirando contra el gobierno central y ahora es la propia comunidad sanitaria la que dice oiga no señora es que son ustedes y con el tema del transporte pues yo creo que si estamos en un país descentralizado deben ser las comunidades autónomas y además creo que si hay voluntad es la administración más cercana la que debería asumir eso que hay una preocupación porque hay comunidades autónomas que no quieren asumirlo porque al igual que ha pasado con el tema del abono transporte hay comunidades que no han querido que no han querido complementar ese esfuerzo del gobierno central poniendo también un poco de recursos para reducir todavía más los bonos de transporte entonces bueno es que a ver no nos engañemos esto al final es un tema es una cuestión política ¿no? ¿se quiere favorecer digamos la igualdad de oportunidades o se quiere favorecer solo aquello que sea rentable que genere beneficios y que beneficie a las grandes empresas? bueno entonces yo creo que las comunidades autónomas tienen la obligación de dar esos servicios y yo creo que el miedo que hay es que efectivamente tenemos comunidades muy con políticas muy neoliberales que todo aquello que no es estrictamente rentable pues lo cierran ¿no? pero eso no es un tema de competencias es un tema de voluntad política muchas gracias Juancho Raquel ahora nos vamos al pueblo ¿cómo se vive esta falta de movilidad en los pueblos? por cierto gran noticia que se pueda reabrir o se vaya quizás reabrir algunas líneas de Renfe por ejemplo la de Madrid Aranda Burgos bueno no tiremos cohetes no tiremos cohetes bueno por lo menos que está la iniciativa estamos en ello estamos en ello es un ejemplo más ¿no? esa línea funcionó durante muchísimos años yo era usuaria de esa línea y la verdad es que cuando desaparece una línea que no es gran recorrido pero que que es utilizada por muchísima gente incluso se puede ir a vivir a otras zonas ¿no? porque puede acceder a su puesto de trabajo con un transporte eficaz pues se nota mucho ¿no? Raquel vayámonos a un pueblo como Nalda en La Rioja ¿cómo vivís esta falta de movilidad allí? ¿a qué problemas os enfrentáis? ¿cómo afecta vuestra vida? ¿cómo os movéis? bueno pues sí ahora vamos a lo micro ¿no? pero intentaré daros otra visión que ahora os voy a contar no está somos El Coyetero una asociación pequeña de un pueblo de mil habitantes y desde ahí tenemos nuestra experiencia y ahora os contaremos las luces y las sombras de la red de transporte público que tenemos en este momento pero claro esto lo compartimos con otra con toda La Rioja pues como en el Consejo de Expoblación o los grupos de acción local en las cosas que trabajamos con ellos ¿no? y bueno pues también seguimos los trabajos del hueco por ejemplo a quien también agradecemos que hoy estamos en su casa ¿no? como no puede ser de otra manera y también pues últimamente hemos estado en el encuentro de Intervegas que es una plataforma estatal a la que pertenecemos y que algunos conocéis muy bien y en ese encuentro uno de los temas centrales ha sido la movilidad y su relación con el pues con la despoblación que estamos padeciendo ¿no? con el reto demográfico por lo tanto pues sí que puedo tener un poco algunas claves aunque sí no soy una persona experta vengo aquí porque me habéis invitado y os lo agradecemos como os he dicho entonces nuestras luces y sombras desde nuestro pueblo no pueden ser otras que ahora hemos cambiado de dos autobuses al día tenemos autobús horario durante unos meses y a cada hora baja Logroño y sube y también tenemos el metropolitano por aquella una estructura que hicieron con la que no estamos nada de acuerdo de que pertenecemos a Logroño metropolitano nosotros pertenecemos a Nalda la comarca de Liregua y no pertenecemos a la ciudad tenemos alianzas pueblo-ciudad pero no pertenecemos a la ciudad y tampoco queremos tenemos nuestra propia identidad ¿no? entonces desde esa estructura que establecieron nos metieron en el transporte metropolitano y nos favoreció en cuanto que ganamos ese transporte ¿no? un transporte sobre el que tenemos muchas demandas y que os iré contando porque son bastante generales se pueden extrapolar a muchos pueblos de España ¿no? bueno pues lo que os podemos contar es que nosotras vemos que como comunidad cuidadora que es lo que construimos nosotras construimos una comunidad cuidadora en el centro está el cuidado de las personas y del planeta no podemos desligar la movilidad de esto por lo tanto le vamos a dar siempre el enfoque ecosocial para nosotros para nosotras va a tener siempre esa doble visión de lo que tiene que ver con lo ecológico y con lo social en todos los sentidos ¿no? consideramos que el transporte va a ser público en gran medida o sea porque es lo que el ser público es lo que nos garantiza la equidad casi siempre ¿no? accesible en horarios con un coste económico consideramos que ahora mismo las posibilidades de pagar el billete no son siempre las que quisiéramos para muchas personas nosotros trabajamos con colectivos en riesgo de exclusión o vulnerables como queréis que les llamemos y habría que posibilitar la gratuidad a algunos de estos grupos tendría que ser no solo económico sino gratuito ¿no? su incidencia en la dinamización de los pueblos pues es clara la despoblación está muchas veces ligada a la imposibilidad de seguir con la vida los servicios la educación de los hijos y muchas cuestiones porque no hay esa posibilidad de llegar a los centros a los que queremos llegar también por la salud hay muchas personas que enferman y ante la enfermedad acaban yendo a la ciudad en mucha medida por esta cuestión ¿no? afecta a las personas más vulnerables por el acceso a los servicios a la ciudad y a las comarcas por el coste como os he contado antes y hay que ver también que si tienen que echar mano de un taxi es absolutamente imposible en la mayoría de los casos si tomaran un taxi seguramente dejarían de poder comprar comida u otras cuestiones ¿no? es muy importante para compatibilizar con los empleos fuera del pueblo y es muy importante donde se realizan las paradas porque muchas veces si el empleo se consigue en un polígono industrial o en una empresa que está cerca del pueblo pero está a dos o tres kilómetros pues ese empleo no se va a poder coger por parte de muchas personas no se va a poder aceptar porque no para ahí el autobús ¿no? entonces las paradas también son muy importantes ¿qué pasa en estas pequeñas empresas? muchas veces entre dos pueblos que viene el autobús desde la ciudad y llega hasta el pueblo siguiente pero va a dejar a las personas como a tres kilómetros generalmente a las personas que deja a tres kilómetros son personas más vulnerables y con menos medios económicos es una cuestión de inequidad clara o sea les deja y a la vez les vuelve a recoger cuando muchas veces les deja y les vuelve a recoger cuando tienen que esperar igual una hora desde que han salido de su puesto de trabajo ¿no? igual por diez minutos esperan una hora cuestión que nos parece grave sobre todo en invierno y en verano cuando más calienta el sol son cuestiones que nosotras tenemos allí reivindicadas y que nos parece que se pueden generalizar porque es una cuestión importante las paradas a demanda tendrían que ser una constante paradas a demanda que tienen que ver con esta necesidad necesidades de este tipo con necesidades de salud que tienen que ver con la movilidad de las personas que a veces no pueden utilizar ese servicio público tienen que acabar buscando un servicio privado y pagándolo porque tienen que ir a un punto por el que pasa el autobús muchas veces solamente es que tenga la parada de demanda y una cuestión muy importante que es la seguridad las mujeres esto lo visibilizamos muy bien si no nos va a parar el autobús en un lugar que nos dé seguridad para llegar hasta el domicilio es probable que no lo podamos coger entonces a las mujeres nos afecta mucho porque además de que estamos intentando dejar el vehículo y que sea siempre como mínimo de uso compartido muchas mujeres no poseen vehículo propio algunas no tienen carne de conducir y a las generaciones nuevas menos pero las mayores hay mucha gente que no tiene carne de conducir o que ha dejado de usarlo y ha perdido la capacidad porque ha dejado de usarlo porque nunca tenía un coche disponible en su casa porque lo disponen casi siempre otros miembros de su familia generalmente los varones y porque son muchas las mujeres que tienen que realizar tareas de cuidados que tenemos que realizar que nos gastamos por la corresponsabilidad no estamos pidiendo que seamos las únicas que realicemos los cuidados pero hemos de llevar a las familias a servicios de salud o educativos entre otros y si no tenemos este medio de transporte público pues nos dificulta entonces en realidad nosotros pedimos que se articule una red de transporte público de los pueblos a la capital también a las cabeceras de comarca y entre los pueblos y lo pedimos porque consideramos que a veces hasta a nivel económico perjudica mucho a los pueblos yo os puedo contar un caso que veo siempre y es que un pueblo en el que hay una cosa como es un balneario al que va mucha gente el tren más cercano está en una ciudad que está como a 30 kilómetros si ahí hubiera un servicio de transporte incluso a demanda público que les llevara hasta el balneario y les recogiera pues seguramente mucha gente podría plantearse utilizar ese servicio que es un bien económico para ese pueblo que es de muy pocos habitantes si no tienen que buscar el tren hasta Logroño subir hasta el pueblo y da la casualidad que solo tiene dos autobuses al día conclusión imposible totalmente además esto esto enlaza con lo de que queremos que se tenga en cuenta el tren que es muy importante que se tenga en cuenta el tren y que se establezca esa red entre el tren y otros autobuses para llegar a los puntos en los que no hay parada y que hay lugares en los que contaba con paradas y ya no cuenta porque está en desuso pensamos que es recuperable y que se debe vertebrar esta red incluso furgonetas pequeñas que funcionen a demanda a veces podrán ser servicios de los propios ayuntamientos o de la ciudadanía organizada que pues un autobús como el vuestro que bien uno eléctrico como aquí en el Burgo bueno pues ya os he dicho que trabajen que paren en todos los lugares en los que sea posible hacer una conectividad con otro medio que nos resulte más favorable para el medio ambiente ¿no? esa sería una de las cosas importantes que aparte de la seguridad vial se tenga en cuenta la seguridad como os he dicho realizando paradas y también que haya siempre plataformas para subir a los autobuses y a los trenes las sillas de ruedas que siempre haya plataformas accesibles que el conductor esté formado para ver que viene una persona de movilidad reducida o una persona con un carrito de bebé y que probablemente necesite esta ayuda la de la plataforma y también a lo mejor la de darle el sitio correspondiente que le venga bien para eso ¿no? que los ayuntamientos pongan puntos de recarga eléctrica y compren coches que se pueden poner a servicio de las personas que no pueden ajustarse al transporte en línea y que puede estar ligado a las comunidades energéticas en cada pueblo ¿no? que es una necesidad que puede salir información suficiente del tiempo de llegada a las paradas así como de la periodicidad con marquesinas que protejan a las personas viajeras porque es que hay veces que la gente llega al autobús y tiene que estar en el pueblo es fácil porque nos conocemos todos pero igual no encuentra a nadie en el pueblo en ese momento ya no sabe si llega con justa justa si ya se ha ido si ha venido pues que haya información suficiente en algunos lugares están ahora estas electrónicas ¿no? que también vienen bien pero por lo menos la suficiente para que sepamos dónde están el transporte sociosanitario coordinado con el de las líneas hay personas que para ir a diálisis en todo el país ese tema también lo conocemos pueden tardar igual una hora cuando su domicilio está a media hora es verdad que el transporte es colectivo el sociosanitario hace bastante tiempo casi todas las comunidades autónomas que eso es importante y coordinado con el de las líneas el transporte sanitario que no es este de los enfermos crónicos porque es que a veces para ir a un centro de salud si no estás coordinado con la línea para ir al centro de salud porque no pasa por el centro de salud desde tu pueblo pues te encuentras a lo mejor con unas esperas pues de tener que coger un medio a las nueve de la mañana con un hijo enfermo o con otro familiar y acabar en la consulta a las doce y ya veremos a ver a qué hora volvemos a la casa que todo esto esté bien coordinado y que esto esté coordinado de lunes a domingo y que esté coordinado en verano y que en verano tengamos los mismos medios que tenemos durante esos otros nueve meses y también los sábados y domingos todo lo que sea posible consideramos que que se mueva un autobús para coger a una persona solo pues es un error muy grande y que se mueva para ver si hay una persona como pasa ahora en algunas líneas lo comentan compañeros en varias reuniones eso no puede seguir porque es un gasto que el medio ambiente tampoco se puede permitir pero lo que sí es posible es en transporte a demanda si tú sabes que vas a tener una persona en tal punto y le vas a recoger y va a ir al otro transporte es muy posible entonces todo esto que se tenga en cuenta nos gustaría tarjetas de transporte polivalentes una tarjeta de transporte que yo la cojo para el autobús de mi pueblo puedo ir a la ciudad y moverme en los otros autobuses y que en los lugares en los que es el tren el que hace la conectividad sea también tren, autobús entonces dejarán de hablar tanto de si es rentable o no es rentable porque si la tarjeta es polivalente aumenta las posibilidades del transporte la especial atención a las personas jóvenes el acceso a los estudios garantizados como hemos dicho a los empleos al ocio con servicios nocturnos que eviten que eviten los desplazamientos en los festivos que es una de las líneas de los puntos de mayores accidentes de los jóvenes y no pueden tampoco coger taxis porque es una tarea difícil según el horario porque las economías de las familias y los jóvenes tampoco lo permiten entonces esto se tienen que mover las familias a veces 15-20 kilómetros y esto se puede evitar con unos servicios públicos suficientes también entre los pueblos y sobre todo sabiendo un poco quién va a garantizar que cuando hay fiestas en los distintos pueblos se muevan los jóvenes desde las líneas los jóvenes y los mayores si queremos a las distintas líneas es una necesidad de los jóvenes pero que nos vale a todos y que podamos ir a las fiestas de otros pueblos con dos autobuses de vuelta que tengan dos horarios esto es otra cosa que nosotras también lo estamos pidiendo porque nos parece importante la atención a las personas migrantes y con necesidades de idioma y buen trato con el resto o sea que las personas que conducen los autobuses están formadas en lo que tiene que ver con la equidad con que todos nos tratemos y demos las pautas suficientes a las personas que suben al autobús para que puedan utilizarlo y la formación de los conductores como ya he dicho en la especificidad del servicio y los costes que se analicen de manera inversa que no se piense que cuesta mucho mover a alguien de una aldea de la sierra de la España más despoblada no cuesta mucho o sea cuesta lo que cuesta y tiene que ver estar en el pool de todos los transportes no hace falta considerarle como un gasto extraordinario ¿no? hay que recordar siempre que el transporte es un tema más de inequidad y que hemos de convertir que se convierta en lo contrario y los puntos de recarga que ya os he dicho la coordinación que sea colectiva también con la escolar que solo pide mucha gente y que queremos gobernanza participativa ¿eh? con el queremos una gobernanza o sea en la Rioja también se constituyó la mesa del transporte se constituyó yo luego no he seguido más es probable que alguna acción a nivel gobierno se haya hecho pero en otros puntos de España también sé que se constituyó a raíz de constituirse la estatal se constituyeron otras pero nos parece que es importante gobernanza gobernanza horizontal y que seamos todas las personas las que podamos opinar y participar y se vayan resolviendo las necesidades Muchas gracias Raquel la verdad es que tenéis un montón de iniciativas algunas de las que mencionabas es curioso porque yo recuerdo que existían y no hace tanto yo recuerdo de autobuses que iban por los pueblos iban parando la gente levantaba la mano paraba el autobús y si había alguien se subía aunque no fuera una parada oficial hace ya mucho tiempo que esto dejó de existir aún vas a otros países y lo ves vas por las carreteras y en América Latina se ve mucho que levanta la mano para el autobús y se sube el campesino que sale de su huerta o el que sea que no tiene otra forma de llegar a su pueblo y sin embargo aquí pues bueno volvemos a reivindicar un poco este tipo de paradas a demanda que decías pero bueno luego están las nuevas iniciativas y tenemos a Pachi de Cudeo que nos va a contar un poquito este proyecto que tienes han comentado aquí de hecho varios proyectos similares al que tú pusiste en marcha cuéntanos un poco cómo surgió este proyecto en qué consiste y qué éxito está teniendo cómo se está siendo acogido por la población rural bueno lo primero agradecer la invitación y a las personas que han organizado y organizaciones que han organizado este evento creo que Raquel ha hecho una foto bastante o muy muy exacta de lo que se podría hacer y bueno yo vengo a contar una historia una historia que nace en el 2014 donde bueno pues yo vivo en Navarra vivo en Eizaroz vivo en una comarca que se llama Basagurua donde somos 14 localidades y en total estamos 600 personas 600 personas que no tenemos transporte público ninguno donde bueno el autobús más cercano pues tenemos a 10 kilómetros a cada lado del valle de la frontera del valle entonces bueno creé un grupo de WhatsApp para compartir coche y entonces bueno empezamos a compartir a compartir coche primero pues a Izaro de la localidad y se empezaron a sumar otras localidades como Garzaro Nervit y demás bueno y en estos 8 años pues hicimos más de 4000 peticiones para compartir coche de las cuales se compartieron unas 3200 veces o sea 3200 veces compartimos coche y de forma colaborativa porque al final compartías con tu vecino y con tu vecina no era esto o sea compartías con tu vecino entonces en 2019 ¿no? pues Europa ¿no? ¿no? pues proclama la emergencia climática y pide a a lo que es la sociedad y a las instituciones no que de pasos hacia delante ¿no? entonces bueno viendo que era una plataforma o una forma de hacer que funcionaba y luego también viendo que las entidades locales poco o nada pueden hacer en tema de movilidad bueno digo entidades locales pequeñas ¿no? porque bueno las concesiones de de autobuses y demás pues bueno las tienen las comunidades autónomas o son otros entes quien quien hace que pase por ahí una línea y quien a nivel de concurso ¿no? pues pues hay unas concesiones y demás entonces decido crear eso que estaba que funcionaba en un grupo de WhatsApp pasarlo a una plataforma una plataforma que todo estaba más ordenado y que fuesen las entidades locales las que fuesen las impulsoras de este nuevo modelo entonces bueno se empezó a poner en marcha la verdad que tuvo gran acogida pero en el mundo rural también existen recursos que las que las diferentes instituciones ponen y empresas que ofrecen sus servicios ¿no? pues el el taxista local los autobuses empresas que han surgido que alquilan bicicletas y demás entonces lo que lo que pensamos fue bueno pues se crearon zonas específicas ¿no? comarcas y ahí lo que hacíamos era maximizar el el transporte todo el transporte que se da en esa zona lo introducimos dentro de la plataforma y entonces la persona que vive en esa zona rural pues de un golpe tiene pues todas las opciones que se le puede dar al día a día pues para para moverse y bueno esto empezó y y bueno y ahora pues está en Navarra en más de 10 zonas hemos empezó también Alaba es muy parecido a Navarra ¿no? tiene muchas zonas muchos por orografía y demás y se ha puesto en marcha ¿no? y hemos empezado tiene la plataforma tiene momentos de se usa y otras menos cuando pegó el golpe en junio ¿no? todo el mundo se puso nervioso ¿no? empezó a subir la gasolina todo el mundo bueno yo un día casi pensaba que no iba a poder coger el autobús para volver a casa porque va hoy ¿qué va a pasar hoy? ¿no? de repente todo el mundo se volvió loco ¿no? pero luego todo el mundo otra vez volvió a asumir que ese coste lo podía pagar entonces estamos en un momento donde claro desde los años 80 lo que se ha lo que se ha hecho ha sido impulsar una economía sobre la automoción brutal que hizo que todos esos transportes fueran en decadencia porque no se usaban porque algo es cierto es que hablo de donde yo vivo hay líneas que están pero igual no tendrían ni por qué estar porque no se usan porque la gente se acuerda del autobús cuando se me ha roto el coche y de repente voy a usarlo una vez al año el autobús ¿no? y entonces pues el hábito de coger el coche ha sido brutal lo usamos para todo encima en lo rural nosotros para ir al médico para hacer la compra para hacer visitas ¿no? para todo para el día a día lo tenemos que hacer pero no podemos hacer de otra manera que con nuestros coches y ahí estamos ¿no? yo creo que ahora se abre una gran oportunidad yo creo que ahora todo el mundo está patas arriba con el tema de la descarbonización con el tema de la despoblación todo está ahora por crear llegan momentos donde se nos va esto ya es ya propio por lo que veo se nos va a reducir la movilidad el 60% del parque automovilístico va a desaparecer con la electrificación del coche el coche eléctrico no es accesible a todo el mundo todo el mundo no va a tener una recarga entonces lo que habrá que hacer es crear nuevas líneas y nuevos sistemas de movilidad donde Raquel pues ha puesto unos ejemplos Pancho también ha hablado antes y Marc también transporte a demanda transporte compartido y conectado hay nuevas iniciativas como cooperativas donde las personas ya ponen sus coches al servicio para que todo el mundo las use nosotros en el pueblo ya estábamos pensando también en comprar un coche entre varios y compartirlo de manera o sea nuevas iniciativas que luego a nivel legislativo no 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 es posible no es posible y entonces desde el mundo rural se se está pidiendo un montón de cosas desde la movilidad al tema de la vivienda al tema de la soberanía alimentaria la energía y yo creo que la administración de momento no no está preparada no está preparada y y sí que piden eso de vivir en lo rural es que soy tal igual pero en muchas en muchas ocasiones son todo para palabras ¿no? porque o sea vas a las o sea yo a veces cuando vas ya estabas hablando de cuando vas a coger un autobús en lo rural no en todas las zonas pero en muchas casi hay que hacer un monumento para arrimarte a esa parada una parada de autobús que igual no hay ni parada de autobús que esa parada igual no tiene ni luz no sabes si el autobús ha pasado a mí me pasa ¿habrá pasado? ¿no habrá pasado? desinformación total de horarios un montón de información en las redes donde realmente no sabes si es cierto no es cierto lo que te están ofreciendo por eso digo que hay mucho por hacer ¿no? y bueno iniciativas que al final han surgido como QDAGO una iniciativa por una necesidad ¿no? de unas gentes que viven en una zona y han empezado a compartir coche y de repente se ha convertido en una aplicación donde la está usando otros tanta gente pues bueno la verdad que es todo un éxito ¿no? pero una vez más la sociedad civil es la que se organiza para dar respuesta a unas necesidades que tiene y que bueno como hemos vivido un montón de años que no ha habido un cambio de nada bueno el cambio ha sido que se han ido quitando líneas ¿no? por no usarlas porque estaban y los que vivíamos en lo rural tampoco lo hemos usado entonces pues bueno yo con una gran esperanza de las iniciativas que surjan y que y que bueno que lo rural tiene una gran oportunidad para para darle la vuelta y que los que estamos allá viviendo pues podamos tener los mismos servicios que que los que puedan tener en una ciudad o en zonas más grandes sí tengo varias curiosidades respecto a tu proyecto uno es qué tipo de perfil de gente es el que recurre a este tipo de aplicaciones en las zonas rurales zonas que por otro lado sabemos que tienen un envejecimiento mucho mayor que la media de las ciudades ¿no? nosotros desde la aplicación recogemos varias franjas de edad o sea recogemos datos que luego se lo entregamos a las entidades pues para que puedan tomar diferentes acciones y la franja que mayor o sea mayor porcentaje de gente yo creo que es bueno creo no la que vemos es de 35 a a 56 por ahí es la gente que más yo creo que es más por concienciación la gente joven usa pero no usa pero por también por este tema de bueno me saco el carnet voy con mi coche con mi gente ¿no? ese es otro tema ¿no? pero esa es la franja de edad donde más donde más se está usando sí que como en todo ha llegado la digitalización y entonces hay una barrera ¿no? para la gente mayor fuerte ¿no? pero no solamente con este tipo de aplicaciones sino con los bancos con para todo ¿no? y esa sería la franja de edad que se está usando que está usando la aplicación y otra pregunta porque ahora comentabas ¿no? la frontera de la digitalización pero luego también está la frontera del acceso a internet que en las zonas rurales y en muchísimas zonas rurales es muy complicado porque hablabas antes de paradas es verdad que a lo mejor puede haber una parada y aunque quieras conseguir información de cuándo te va a llegar esa en Madrid por ejemplo tenemos fácil te descargas la aplicación de la EMT la empresa municipal de transporte y puedes saber cuánto te va a tardar el autobús en llegar o si ha pasado o a qué hora llega en las zonas rurales ¿cómo afecta el hecho de que no haya un buen acceso a internet para que este tipo de iniciativas digitalizadas puedan extenderse que deje de ser un pequeño proyecto y se pudieran extender a grandes territorios claro luego tenemos el tema de internet ¿no? o sea que es como algo normal yo donde vivo no tenemos internet ni internet en condiciones o sea yo hablo desde allá y se me corta y entonces la gente no entiende y se pone nerviosa y le digo oye pero es que vivo aquí y aquí es así con la aplicación también solemos tener problemas porque claro es una aplicación que va conectada ¿no? a un servidor y entonces en muchos pues igual te dejan en el soporte técnico igual te dejan es que no funciona y tal lo que pasa que no funciona es que no se puede conectar porque porque no hay no hay internet entonces hay un problema de con internet grande no llega a todos los lados y entonces pues eso también afecta también a la movilidad claro porque todos esos sistemas de digitalización que aún el transporte público no está digitalizado en lo rural o sea porque puedes ver cómo ofrecen sus horarios y los datos que ofrecen y es bueno pues como hace pues eso hace 10 años no tienen mucho queda mucho por avanzar no sé si alguno de los que están aquí presentes tiene alguna pregunta Joaquín bueno yo más que una pregunta me gustaría incidir en algunas de las cosas que habéis hecho que habéis dicho y como hoy no está mi compañero Roberto Ortega pues me deja reflexionar que no nos deja reflexionar pues voy a reflexionar un poco bueno en primer lugar quería agradeceros el que hayáis organizado esta jornada tan interesante y tan oportuna aquí en el hueco Osma la movilidad junto con la vivienda son los dos gravísimos problemas sistémicos que padecemos ahora en las zonas rurales se está trabajando muy poco en movilidad hay muy poquitos ejemplos en España de proyectos interesantes yo diría que incluso de casos de éxito yo quiero empezar un poco haciendo una reflexión y pensando en que estamos construyendo una nueva ruralidad es decir nos enfrentamos a un reto descomunal porque lo que se trata es de imaginarnos cómo vamos a vivir en las zonas rurales en el siglo XXI que seguramente va a tener muy poco que ver en cómo se vivía en los años 50 en los años 60 que es cuando se diseñaron todas estas grandes políticas de transporte ferroviario de líneas de autobuses etcétera etcétera yo no digo que la agricultura y la ganadería vayan a desaparecer pero van a cambiar mucho van a demandar mucha menos mano de obra va a vivir menos gente vinculada a la agricultura y la ganadería pero por otro lado van a llegar a lo rural ciudadanos que se van a dedicar a otras cosas y eso lo está eso se está viendo en estos últimos años esa tendencia real es una tendencia creciente lo va a facilitar esa llegada de nuevos pobladores de nuevos rurales lo va a facilitar precisamente la tecnología hay que pensar que por primera vez desde hace 200 años desde la revolución industrial ya hay muchos trabajadores y trabajadoras que van a poder vivir y trabajar donde quieran sin necesidad de tener que vivir junto al centro de trabajo y eso va a ser creciente no lo vamos a poder frenar queramos o no yo siempre digo que los luditas lo tienen bastante perdido en este sentido no nos podemos enfrentar a la tecnología dicho todo esto lo que tenemos que imaginarnos es un nuevo modelo de movilidad sostenible por supuesto adecuada a esa nueva forma de vivir que vamos a tener esos ciudadanos pendulares además que vamos a estar moviéndonos entre el campo y la ciudad por esa facilidad que nos va a dar la tecnología luego me gustaría decir que en el momento en el que estamos todo esto hay que darle un enfoque de derechos al final somos ciudadanos del mismo país y tenemos que tener el mismo derecho al acceso de los transportes del transporte público creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta vivamos pocos o vivamos muchos el Estado nos tiene que facilitar de algún modo esos sistemas de movilidad y si el Estado no nos lo facilita como es el caso por lo menos que nos deje a nosotros apañarnos nuestras soluciones para poder salir de este problema es un poco si el Estado no hace nada por mí por lo menos que me deje a mí hacer algo por el Estado como decía Kennedy eso en segundo lugar aquí hay un problema con Juancho lo hemos hablado muchas veces de esto aquí hay un problema de enfoque rural de la legislación hay un problema de que la legislación no se ajusta lo más mínimo a la realidad que vivimos hoy en día en las zonas rurales España es un país con un marco legislativo amplísimo yo creo que es uno de los marcos legislativos más amplios de Europa pero que sin embargo se ha quedado soleto en muchas cuestiones que tienen que ver con lo rural y que incluso dañan o limitan ese movimiento o esa tendencia hacia la repoblación en el año 2018 en la cumbre de Cork la Unión Europea instó a todos los países miembros de la Unión a que creen lo que se denominan mecanismos rurales de garantía o rural proofing que no son otra cosa que ponerse unas gafas de lo rural a la hora de legislar y lo digo aquí delante de un representante del poder legislativo antes de empezar a hablar de dinero y de políticas y demás hay que hacer una revisión de toda esa legislación Pachi también lo decía y adecuarla a las necesidades que tenemos hoy en día o sea el transporte público por carretera es un transporte regulado que no se ajusta a las necesidades que es manifiestamente mejorable y no se ajusta a las necesidades actuales y que bueno pues que habrá que actualizarlo yo no hablo de regularizarlo pero seguramente pues habrá que meterle mano a ese tema el problema de los taxis el problema de los taxis yo conozco en profundidad las políticas de transporte de La Rioja que hemos trabajado con ellos estamos trabajando con ellos luego es contar en qué y ahí se la están viendo y deseando para conseguir que cualquier taxista pueda cargar y descargar pasajeros en cualquier punto de La Rioja eso que es una cuestión fácil que no cuesta dinero que es simplemente un acuerdo político entonces todo esto me lleva a esa necesidad imperiosa que tenemos de poner en marcha un mecanismo en España de poner en marcha un mecanismo rural de garantía paralelamente a algo que Juancho me ha ido a hablar muchas veces y que él estuvo hablando en presura hace 15 días que es en el marco de un pacto de Estado o de una estrategia de Estado o llamarlo como queráis no sé si lo de pacto a lo mejor es muy rimbombante tenemos que tener una estrategia de Estado a largo plazo para saber o en la que se defina cómo queremos vivir en el mundo rural de qué queremos vivir en el mundo rural y luego cómo esas grandes políticas de transporte de vivienda etcétera etcétera porque si además no lo hacemos nosotros lo van a hacer pues las grandes empresas que ya estamos viendo que están poniendo sus ojos en lo rural el agrobusiness las macrobranjas etcétera etcétera entonces es urgente es urgente que las grandes fuerzas políticas se pongan de acuerdo para lógicamente con la con la participación de la ciudadanía de los que vivimos en los pueblos para ver cómo queremos vivir en este siglo en las zonas rurales ejemplos de de movilidad sostenible en Europa hay muchos se han citado de refilón algunos en las highlands en Escocia desde hace 30 años existen cooperativas en los pueblos como decía Pachi de los vecinos que se compran compran varios coches para poder moverse compartiendo ese vehículo o sea tampoco tenemos que inventarnos nada o sea simplemente tenemos que echar un vistazo a ver que están haciendo por ahí y trasladar ese ese modelo aquí y probarlo esto es innovación pura o sea la innovación social que es muchos de estos proyectos de los que se ha hablado estas iniciativas la de Pachi las que nos comentaba más desde Bruselas la innovación social no es otra cosa que buscar nuevas soluciones más eficientes y más sostenibles a los viejos problemas de siempre y es lo que necesitamos porque si volvemos a repetir las mismas soluciones pues no no tendremos éxito yo digo lo he dicho muchas veces que la innovación social es el cemento de las brechas de las brechas del estado del bienestar es decir donde no puede llegar el estado por el motivo que sea ahí es donde están los innovadores sociales como Pachi o como muchas personas haciendo este tipo de proyectos que lo que buscan no es tanto tener un beneficio económico sino sostenerse y dar una solución a un reto que existe en el territorio y luego para finalizar quería comentar un pequeño ejemplo que nosotros tenemos estamos trabajando en él desde el hueco que se llama Rural Car que es una solución muy parecida a la que tiene Pachi en este momento está funcionando de manera experimental en La Rioja con el gobierno de La Rioja es una aplicación que hemos diseñado para compartir vehículo es un BlaBlaCar rural para que nos entendamos con un algoritmo específico pensado en las zonas rurales ¿qué estamos viendo? pues estamos viendo que también un poco como decía Pachi la gente no lo utiliza o lo utiliza poco entonces ¿por qué no lo utiliza? es muy barato no tiene ánimo de lucro la aplicación funciona pues no lo utiliza porque en España tenemos metido en la cabeza que el coche es un símbolo de estatus y que yo voy con mi coche donde quiera pues a lo mejor tenemos que empezar a pensar en cómo cambiar nuestra propia mentalidad ¿no? antes de echar las culpas a no sé quién es verdad que aquí en Soria por ejemplo en Soria moverse con transporte público es complicadísimo pero si tú quieres ir a Madrid cualquier día en el tren que sale de Soria a las 7 y media de la mañana pues igual vamos 8 o 10 y sin embargo coches pues a lo mejor salen de aquí 100 o 200 coches cada día a Madrid ¿no? entonces ahí tenemos que reflexionar un poco luego volviendo un poco a la problemática de la legislación os voy a contar un par de anécdotas en esta aplicación de Ruralcar de La Rioja cuando estábamos a punto de lanzar la aplicación de presentar la aplicación públicamente nos avisaron de que de que la patronal de las empresas de la paquetería se iba a echar encima de nosotros porque la aplicación también contempla el transporte de paquetes colaborativo entre personas y tuvimos que capar la parte de transporte de paquetes de paquetería para que no se meta con nosotros la patronal de otro ejemplo que también nos sucedió en el hueco con la empresa La Exclusiva que la conocéis todos una empresa que se impulsó desde el hueco cuando La Exclusiva se puso en marcha ofrecía servicios para llevarte a tu casa a la compra en todos los pueblos de la provincia de Soria que sigue funcionando y anunció también que iba a llevar sin costo los medicamentos a aquellas personas que lo necesitaran porque en Soria hay muchísimos pueblos que no tienen farmacia y si no tienes farmacia y no tienes coche pues tienes un problema y automáticamente a los pocos días el colegio de farmacéuticos les amenazó con denunciarles por el transporte de medicinas y entonces todo esto me lleva al principio o sea tenemos que cambiar las leyes en este país eso no cuesta dinero para eso no nos hacen falta fondos Next Generation y simplemente hace falta voluntad política y ponernos a trabajar todos a la vez Muchísimas gracias Joaquín Juancho también querías añadir Bueno yo quería reflexionar sobre lo que ha comentado Joaquín pero lo hemos hablado algunas veces yo tengo la sensación de que la parte más activa y quizás activista del mundo rural no está políticamente bien representada es decir a mí me parece que por el sistema electoral español digamos que el mundo rural mayoritariamente hombre hay excepciones porque Euskadi Navarra etcétera Cataluña son una realidad política diferente pero hablo de digamos del resto de España no está bien representada en el sentido de que un poco lo que digo todas estas cosas que son tan que son tan tan básicas y tan obvias y que deberían estar presentes en los debates políticos como tú dices sin embargo no están y yo eso no sé muy bien cómo se puede resolver porque creo que creo que que eso ya depende de que esa gente que estáis más activos en el mundo rural pues busquéis esas vías de influir en la política que no tiene por qué ser que no tiene por qué ser partidaria pero oye los estos sectores están todo el día en el Congreso todo el día de la mano con otras con sus cosas con sus cositas entonces bueno pues yo creo que eso es necesario también y luego con respecto a las iniciativas colaborativas claro es verdad lo que dices pero también es verdad que que han supuesto en algunos casos una pérdida de derechos en el sentido de que detrás de detrás de detrás de detrás de una presunta iniciativa colaborativa lo que es una empresa una corporación que lo que busca es digamos aprovecharse de ese de ese nombre para para eludir derechos el caso más evidente es el caso del taxi versus Uber es decir entonces evidentemente yo creo que que no se puede que no se puede digamos seguir funcionando en el siglo XXI con planteamientos del siglo XIX pero 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 también hay que hay que cuidarse tenemos cuidarnos de que de que no nos metan gato por liebre y de que a base bueno pues el caso de los globos por ejemplo los mensajeros en bicicleta etcétera etcétera es decir que cosas que empiezan con una imagen de buen rollito y de cosa colaborativa y tal resulta que lo que esconde son corporaciones que explotan a la gente a unos niveles que la legislación laboral no lo permitiría simplemente lo dejo ahí como como advertencia yo estoy totalmente de acuerdo contigo pero el problema es que todo esto sucede que se confunde lo colaborativo con lo con lo no colaborativo porque España es el único país de la Europa de primera velocidad donde no tenemos una ley de innovación social eso es así llevamos reclamando la de hace muchos años en el gobierno de Rajoy se presentó con Carles Campuzano cuando estaba en Ciu se presentó un borrador para crear esa ley de innovación social y de empresas sociales y se entre otras cosas lo que se sugería ahí es que se hiciera como se hace en el Reino Unido crear unas sociedades mercantiles específicas las sociedades limitadas de interés general para que empresas como la de Pachi o la exclusiva o otras muchas puedan acogerse a esa a esa fórmula mercantil tener los beneficios fiscales o no que eso lo de menos pero por lo menos que se sepa que esas empresas son empresas de carácter social y que están reconocidas como tal entonces vuelve a estar la pelota a través del legislativo o sea nos hace falta urgentemente en España una ley de innovación social para regular todo este sector para regular todo este tipo de iniciativas nos quedamos sin tiempo ya he hecho mucho hincapié en lo público porque considero que estas otras iniciativas desde la ciudadanía tienen que entrar cuando no existe lo otro hasta que se resuelva porque lo público lo puede coger todo el mundo nosotras por ejemplo no vamos a coger ahora el rural car aunque no nos parece nada de mala idea porque si tenemos un autobús cada hora y bajamos la presencia de viajeros en el autobús lo ponemos en peligro bueno tenemos aquí antes de terminar una iniciativa aquí de Burgo de Osma que queremos que nos cuentes ahora mismo levántate y cuéntanos bueno muchas gracias para que salgas bueno yo quiero dejar también antes de explicarme una pregunta que había estado hablando de movilidad y legislación al hilo también de lo que dice Joaquín y si desde una pregunta para Mar y para Juanjo si en ese cambio de legislación se contempla trabajar también con empresas privadas vale y aquí de ahí a donde me presento me llamo José Ángel Marín soy gerente de Turissocios es una empresa pequeña ubicada aquí en el Burgo de Osma y una empresa que lleva 20 años haciendo movilidad de transporte turístico pero el transporte turístico en localidades muy pequeñas de menos de 5.000 habitantes estamos trabajando en Sigüenza estamos trabajando aquí en el Burgo estamos trabajando en la Rasa tenemos Turissocios hace ya tiempo en el año 2016 adquirimos un vehículo de movilidad eléctrica es un vehículo eléctrico y bueno nuestra iniciativa pasa por contemplar esto o sea por seguir avanzando con el turismo en la comarca del Burgo de Osma y la provincia de Soria pero también la iniciativa de trabajar con la administración para unos recorridos puntuales o una prueba piloto interconectando localidades o buscar ese modelo flexible y mixto que nos permita avanzar a ese transporte que para una empresa privada el transporte de movilidad social no es rentable eso creo que se sabe y más en nuestras zonas rurales y bueno de hecho prácticamente lo estamos haciendo hay mucha gente que sube a nuestros vehículos gente que necesita esa movilidad al fin y al cabo hacemos varias paradas y gente de la localidad sin querer conocer el turismo porque ya lo conoce pues se lo utiliza para moverse entonces si es algo necesario es algo que necesita la provincia de Soria y de aquí desde Turisocio nos sumamos claro que sí y tenemos en cuenta lo que ha dicho Raquel en esa iniciativa de seguir trabajando en esa línea esa es nuestra línea desde empresa gracias Marc Marc es verdad que te tengo detrás la verdad estoy disfrutando mucho y aprendiendo un montón de todos los ejemplos concretos también los que ha mencionado Joaquín muy de acuerdo y de hecho pues para contestar a esta pregunta a nivel europeo sí que hay una lógica bastante implantada de que y cuando mencionaba alguno de estos proyectos etcétera etcétera proyectos pilotos sí que muchas veces es con la participación de de empresas privadas iniciativas privadas y sí que por ejemplo la lógica de de concesiones etcétera pues sí que sí que está muy 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 presente y sobre todo en lo que es en varios sectores sí que es sobre la base de una obligación de servicio público es decir pues evidentemente que no sea sobre la base bueno yo opero donde tengo un beneficio y luego pues la parte que igual hay menos afluencia y tal y que este parte del servicio no 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 resulta rentable pues esta ya no me interesa tanto sí que tiene que ser desde el punto de vista digamos completo como como mencionaba Raquel antes de que pues un el el que vive allí arriba de la colina o un horario distinto tiene que estar por defecto integrado en esta obligación de servicio público pero las posibilidades de cooperación público-privada en la legislación europea y en los programas están muy muy previstas y casi son muchas veces la norma ¿no? bueno pues simplemente este apunte y gracias muchas gracias Marc brevemente cuéntanos que ya se nos acaba el tiempo hola buenas Pilar desde Palencia desde Paredes de Nava voy a abrir simplemente un tema aquí hemos hablado completamente de el transporte de personas que es fundamental para vivir en el medio rural pero ya que tenemos la oportunidad de poder decir hay un tema que es el estudio del transporte de mercancías sobre todo de la producción de los productores de las empresas que están en el medio rural que habría que completamente replantear sobre todo para poder poner en marcha a peaderos que estaban de esas estaciones rurales que se han dejado de utilizar y que llegar a poder sacar esas toneladas que se están moviendo en transporte de mercancías por carretera ayudaría muchísimo a todas esas empresas que están en el medio rural y son infraestructuras muchas que todavía no se han desmantelado y que con muy poca inversión sí que harían un efecto muy grande al que por lo menos una parte de esos next generation y de medidas de transición sería necesario enfocar. ¿Puedo decir una cosa? Sí, sí. Mira, antes se ha hablado de... sale mucho el tren ejemplos como en Francia donde han cogido la gente asociado y ha cogido líneas y ha puesto líneas en marcha y todo el rato con el tren el tren el tren y el gasto y Navarra este año va a percibir 102 millones del Estado y 62 se los va a gastar en el tren de alta velocidad entonces yo digo el tren de alta velocidad llevamos dándole vueltas al tren en la Y vasca el no sé qué el tararitará 20 años y yo digo y en 20 años no ha cambiado la película o sea, no está cambiando que está todo ¿no? patas arriba y seguimos con el mismo ¿no? el tracatra ¿no? del tren de alta velocidad donde realmente para nosotros que vivimos en lo rural no nos no nos facilita la vida ¿no? porque nosotros también tenemos las líneas donde ahí están los apeaderos que ahora se están convirtiendo en esos apeaderos que estaban antes en vías verdes donde ahora son bares ¿no? y yo pues me parece un poco ridículo ¿no? 62 millones este año de los 102 se los come el tren de alta velocidad y que te voy a decir si toda la inversión en Palencia se va a hacer en el AVE que llega a Santander para ganar 10 minutos y que nos va a traer a la provincia cero pero que son ideas que hace 20 años que igual hace 20 años había unas necesidades pero que es que ahora vamos a lo contrario ¿no? pero bueno y ahí para adelante vamos no sé si si da tiempo y entrar en el debate del AVE a mí me encantaría no es solamente lo que se gasta en la construcción de la infraestructura luego es el mantenimiento del que nos olvidamos ¿no? pero es que cada kilómetro de AVE cuesta muchísimo mantenerlo medio millón de euros y bueno es muy frustrante es muy frustrante y vuelvo a la política ¿no? por ejemplo en el caso del País Vasco ¿no? donde yo soy diputado ¿no? pues todos los años por la presión del PNV se destinan a la AVE millones y millones y millones que se va retrasando se va sobre va yendo de sobrecoste y la verdad es que es muy frustrante porque al final pero al final todo te lleva a la política ¿no? porque al final resulta que el PNV tiene la suficiente la suficiente influencia política y capacidad para condicionar los presupuestos y decir si no me das 5.000 millones de aquí porque tú hablas de 200 has dicho ¿no? 60 y tantos en Navarra en Navarra bueno pues porque están todavía en una fase y yo espero que consigamos ganar esa batalla ¿no? y decir bueno pues vale ya se ha hecho lo sabes que se han hecho ya ya vamos a dejarlo ¿no? y la línea de Navarra y la de Vitoria Pamplona por ejemplo esa batalla la tenemos ¿no? es decir esto hay que pararlo porque es un disparate es un disparate a mí es un tema que me genera mucha mucha frustración por eso porque veo que se siguen destinando hay informes hay un informe de la AIREF de la autoridad fiscal que tumba el AVE totalmente hay un informe de la Comisión Europea muy crítico con las líneas de AVE porque no porque no ha habido no ha habido porque critica que no haya habido planificación porque lo que viene a decir la Comisión Europea es bueno las líneas de alta velocidad cuando hay una decisión estratégica de hacer una línea pues tiene sentido es decir si tú quieres hacer un eje Madrid París no sé Berlín por ejemplo pues a lo mejor tiene sentido hacer una AVE pero lo tienes que haber decidido y haber pensado estratégicamente ¿qué pasa en España? que no hay ningún pensamiento estratégico que las AVE se han hecho como bueno pues como primero empezó Sevilla porque Felipe González era de Sevilla luego había que hacer el de León porque el otro era de León y ese es el y realmente realmente hemos vivido una política muy de que el que quería ser alcalde de su pueblo tenía que reclamar el AVE y la autovía y esto es un disparate yo se lo dije a la gente de Teruel existe cuando me hablan de la autovía y digo ¿qué queréis? ¿hacer una autovía más grande para que la gente se vaya más rápido? es que eso no es una solución bueno la verdad que ya nos hemos quedado totalmente sin tiempo este tema es apasionante podríamos prolongarlo mucho más pero es que ya no nos queda más tiempo así que muchísimas gracias a los cuatro a Raquel bueno a Joaquín también bueno a Turiocio José de Turiocio Juancho Pachi Marc es difícil tantos mensajes ¿no? nos quedan al final tantas cosas por hacer tanto a nivel legislativo como a nivel de inversiones en fin vamos a ver qué va a pasar aquí en el mundo rural de aquí a los próximos años igual todo da un vuelco y de repente cambian mucho las cosas ojalá fuera así para mejor que cambie para mejor que ese mundo rural del siglo XXI sea mejor aunque bueno pues de momento parece que no se sabe está en la incertidumbre así que nada muchísimas gracias a todos por estar aquí y nada y gracias por invitarme además muchísimas gracias muchas gracias a ti Rosa gracias Marc un abrazo muy grande desde Transición Verde y quería deciros que ahora tenemos la posibilidad de tomarnos un vinito aquí y seguir hablando ya sin cámaras de todos estos temas e incluso no sé José Ángel si me lo confirmarás tenemos la posibilidad entre el vino que nos tomemos ahora y la comida de dar un paseo turístico con su autobús eléctrico las cosas siguen ya sin cámaras muchísimas gracias a todos Marc, Rosa, Raquel Tachi, Juancho y gracias a las personas que habéis venido claro que sí y al hueco Oxma por facilitarnos hacerlo aquí gracias gracias un saludo 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 un saludo